Con una inversión de poco más de 32 millones de pesos, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez inauguró de manera simbólica el subcentro de atención de llamadas de emergencia que se encuentra operando en el municipio de Manzanillo, el cual tiene como propósito eficientar el proceso de atención a la población ante un llamado de auxilio por una eventualidad de salud, seguridad o protección civil. El reto de la seguridad requiere la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno de la república, estatal y municipal. Y por eso quiero agradecer aquí el apoyo que las instituciones en materia de seguridad del gobierno de la república nos brindan con ese respaldo dentro de lo que son las responsabilidades y facultades de ley de cada institución. Quiero anunciarles que aquí estamos con esto pues inaugurando de manera simbólica este centro ya está en operación, ya hemos tenido aquí algunas reuniones del grupo de coordinación. Es una inversión de más de 32 millones de pesos en infraestructura, es una inversión federal, un apoyo del gobierno de la república de 24 millones de pesos, el equipamiento es de 6.8 millones de pesos y todos los sistemas de respaldo de energía y de telecomunicaciones es una inversión estatal de prácticamente 1.6 millones de pesos. Esto es una inversión importante pero como lo comentó ya Gabriel Verdusco, responsable del C4 y del secretariado, pues estamos pensando en un C5 que es una inversión muchísimo más importante a nivel estatal. Aquí se va a dar servicio básicamente a los municipios de Manzanillo, Armería y Minatitlán. Gabriela Benavides Cobo celebró que el gobierno del estado haya dado continuidad al proyecto que se gestó desde la administración pasada, el cual manifestó permitirá mejorar la atención en la ciudadanía ante las emergencias de salud, protección civil y seguridad. Archivo Digital Música 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 Música